El Espíritu Revolucionario Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer Sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana ¿Cuál es a juicio de ustedes el nombre que debe tener nuestro partido? Un compañero de aquí Los compañeros de acá Un compañero de allá Los compañeros de allá Partido Comunista de Cuba Y si había de tener lugar una verdadera y definitiva revolución en nuestra patria Tenía que ser bajo las banderas del narcismo-leninismo Frente a las dificultades la pelea Y eso es lo que nos ha enseñado la revolución De que no hay dificultad No hay obstáculos No hay problema Que no pueda ser vencido y resuelto Por el tesón y la voluntad del pueblo Por el tesón, el valor y la voluntad de las masas Esta revolución Es obra del sacrificio De la juventud cubana Obrera Campesina Estudiantil Intelectual Militar De todos los jóvenes En todas las épocas Que les ha tocado Vivir y luchar Esta revolución La conducirán adelante Los jóvenes plenos de optimismo E inconmovible fe En la victoria Estamos aquí Y estaremos Por la dignidad La interés El valor La firmeza ideológica Y el espíritu de sacrificio Y revolucionario del pueblo de Cuba Que hace mucho tiempo Hizo suyo el concepto De que el socialismo Es la única garantía Para seguir siendo libres E independientes El comandante en jefe De la revolución cubana Es uno solo Y únicamente El partido comunista Como institución Que agrupa La vanguardia revolucionaria Y garantía segura De la unidad De los cubanos En todos los tiempos Puede ser El digno heredero De la confianza Depositada Por el pueblo Y su líder Digamos como el Che Cuando se despidió de nosotros Hasta la victoria siempre La permanente enseñanza de Fidel Es que sí se puede Viva la patria Viva Viva el socialismo Viva Viva la victoria Viva Nunca nada fue fácil Para la revolución cubana Los 64 años Que cumplen unos días Están plagados De dificultades Y desafíos Pero como respuesta También están llenos De proezas Y heroísmos Las actuales generaciones Heredan una obra heroica Que al mismo tiempo Es una obra inconclusa Las revoluciones No terminan nunca Porque cada meta Es un punto de partida En la eterna lucha Del ser humano Por su emancipación Y de la sociedad Por su evolución Hacia estadios Superiores La histórica frase De Fidel En la hora del triunfo A partir de ahora Posiblemente Todo será más difícil Conserva su vigencia A pesar de los indiscutidos Avances Y conquistas De la revolución La buena noticia Es que solo Por el camino Más difícil Se llega A los resultados Duraderos Y que lo más bello De la obra humana Está en retar Y vencer La dificultad En esa certeza Se afianza La virtud De los hombres Y también La felicidad De los revolucionarios Hasta la victoria Siempre Patria o muerte Venceremos Aplausos 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 Aplausos